Hola chicas, bienvenidas al canal, bueno como veis por aquí abajo hoy os traigo la review y los swatches de mis long lasting de Kiko Tendréis en el blog también, por si en el vídeo no os da tiempo ver los colores según os voy poniendo las imágenes Tenéis puesto un post en el que os hablo también más detalladamente de los long lasting Como sabéis los long lasting son las sombras en crema de Kiko que vienen en formato lápiz Que las abrimos y bueno, salen como si fuese pues bueno, un lápiz Yo cuando Kiko sacó los long lasting por primera vez, compré el negro, vale, no este Compré el negro y tenía un problema porque eran como muy mates, me secaban el párpado, me sacaban piel de sillas, no sé Y no compré más y me deshice del negro Pasado el tiempo empecé a ver que la gente decía que bueno, que parecía que la formulación había cambiado, no sé, bueno Y me animé y entonces yo buscaba pues, bueno, os los voy a ir enseñando por número Para no liaros Entonces bueno, me animé y compré el negro otra vez, no Entonces bueno, comprobé que la verdad que sí que habían cambiado de formulación y que la verdad que aguantaba muy bien Como base para hacer un ahumado o simplemente mi prebase de sombras y el long lasting encima simplemente con sombra cuando tenemos prisa y a correr Y la verdad que me gustan mucho, de hecho me gustan tanto que ahora mismo ya tengo 7 No descarto con hacerme con más colores pero cuando estén más baratos porque me parece que tienen Que Kiko pues que los pone un poco, me parece que están carillos, no? Porque para ser una sombra en crema de Kiko pues, pues bueno Entonces os voy a ir enseñando Bueno, el primero que tengo, que os lo voy enseñando por número es el 04 Es el marrón que tiene destellos dorados, está muy bien, pues bueno Para los que tenéis la sombra Galapagos de Nash o si no tenéis la sombra que imita a esa sombra Que es la de NYX, que es la Golden Amber O bueno, alguna sombra de Kiko que tiene marrón con destellos dorados La verdad que es una sombra bastante, que está bastante bien El quizá el problema que luego los Long Lasting que tienen destellos es que cuando tú intentas difuminar un poquito el Long Lasting Ese destello se va, pero bueno El 04 que es un marrón El negro que es el número 20 Esta es una de las sombras en crema que a día de hoy es la que más me gusta Esta aunque a mí me la veis de edición limitada, ahora mismo ya la tienen en línea al fijo Es la número 28 Que es el color carne Pero tiene unos ligeros destellos dorados que no sé si va a apreciar la cámara No, no los aprecia Y bueno, esto es cuando tú difuminas lo que os digo Las sombras en crema de los Long Lasting si tienen brillo destellines No quedan nada, pues bueno, se van Luego, esto fue porque se los vi a los potis A Steph, de los potis de Steph, el número 36 Este es un morado clarito con destellos dorados Que si tenéis la sombra Trax de MAC Queda muy bien encima, queda muy bonita Y la verdad que esa combinación para diario me gusta bastante El siguiente que tengo es la 37 Es un color, vaya, el 37 es como la sombra Cranberry de MAC Es un granate, no, como un rojizo Y la verdad que a mí me gusta muchísimo esta sombra Yo no tengo la Cranberry de MAC Pero sí tengo la sombra 136 y 137 de Kiko De las antiguas Y es que queda súper bonito para hacerte un ahumado Incluso esta sombra, esta sombra en crema Y luego encima le echamos una sombra marrón oscura o negra Y queda muy bonito en plan rollo ahumado Luego esta otra es la número 38 Es un color nude con destellos dorados Y también para diario puesta sola, difuminada con el dedo y demás Un poco de eyeliner y a correr La verdad que esta me gusta a mí muchísimo Y luego esta otra, que es la 39 La compré pensando que es un marrón más oscuro que el número 4 Pero sin destellos, es un marrón como grisáceo os diría Me gusta muchísimo como base de ahumados marrones Cuando quiero que sea muy oscuro, muy potente Me gusta mucho más que el Constructivist de MAC La verdad que bueno, que están muy bien Yo ya os digo, siempre procuro comprarlos cuando están de oferta Porque de precio no me parece que están bastante caros Y la verdad que bueno, que os animo a que los compréis Porque son una auténtica pasada Creo que son las mejores sombras en crema Respecto con el precio que he comprado y que tengo Como os digo, en el vlog tendréis los swatches para que los veáis detenidamente Sin prisa Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado darle a like, porfis Si no, pues bueno, un dislike Me contáis por qué nos ha gustado Qué cambiarís del vídeo, lo que sea O que si yo no os gusto, bueno, lo que sea Me contáis Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, chicas Chao Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo